Bueno, muchas gracias Guillem. Entonces ahora vamos a proceder a la lección inaugural que se titula La reutilización de aguas regeneradas, impacto sobre las aguas subterráneas. Estaba leyendo el título antes de venir y digo, ostras, aquí están las, casi están las tres R's. Estas tres R's de reutilización, reciclaje, reducción. Para aplicar reducción en el título tendríamos que buscar no en regeneración ni en reutilización, sino en reducir, no sé, la contaminación de alguna forma, pero esto no sabemos si llega a pasar, esperamos que sí. En fin, dicho esto, agradezco de nuevo a la profesora Irene de Bustamante Gutiérrez por haber aceptado y haberse desplazado aquí a Barcelona para dar esta lección inaugural que siempre es una buena forma de empezar un curso. Muchas gracias. Nosotros pasaremos aquí abajo para atender mejor a la lección inaugural. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros porque para mí la verdad es que es un honor poder estar aquí en el inicio de este curso de hidrología subterránea. La verdad es que, viendo el público, me da miedo hablar tanto de reutilización como de aguas subterráneas, porque tenemos aquí al profesor Custodio y al profesor Mujeriego, que son creo que los grandes expertos a nivel nacional e internacional en estos temas. Así que, bueno, les pido permiso para poder hablar de estos dos aspectos y, sobre todo, pues, darle las gracias a la Comisión Docente y a la Escuela Politécnica por haberme invitado y haberme permitido venir aquí a compartir con vosotros. Llevamos décadas hablando de reutilización, pero tenemos que preguntarnos desde cuándo reutilizamos. Porque en el año 2007 vio la luz el Real Decreto 1620 sobre reutilización, pero solo reutilizamos desde 2007 o reutilizamos desde mucho antes. Y otra pregunta que deberíamos hacernos es ¿y por qué reutilizamos? ¿Y qué es eso que estamos reutilizando? ¿Qué son esas aguas regeneradas que llamamos ahora que estamos reutilizando? Y, por supuesto, ¿qué implicaciones tiene la reutilización sobre el medioambiente? Porque estamos también oyendo ahora si son buenas o no son buenas, hay que reutilizar o no reutilizar. Entonces, son preguntas que deberíamos hacernos. Y sobre el medioambiente, nuestro tema y el tema vuestro, que es el curso que habéis venido a hacer, es sobre las aguas subterráneas. O sea, un compartimiento muy importante del medioambiente. Entonces, yo con estas preguntas es lo que voy a intentar contestar, ir contestando o pensando que se puede contestar a estas preguntas que desde aquí os planteo. Bueno, la primera etapa, ¿desde cuándo reutilizamos? ¿Desde el año 2007? Pues no. Llevamos reutilizando hace más de 5.000 años. O sea, desde que el ser humano se agrupa en núcleos de población, empieza a tener actividades agrícolas, actividades preindustriales. Desde que empieza a haber puntos o fuentes puntuales de vertidos, aunque sean núcleos muy pequeños, desde entonces se empieza a reutilizar. Y la reutilización empezó generalmente a utilizarse en agricultura. Esas aguas que estaban cargadas de materia orgánica y de otras cosas que ahora llamamos nutrientes y antes simplemente se llamaba, pues esto sirve para que los vegetales crezcan mejor, pues desde entonces se está reutilizando. Además, tenemos que pensar que siempre hay un usuario aguas arriba de nosotros y siempre hay también un vertido aguas arriba que corresponde a ese usuario. Es decir, que estamos reutilizando desde siempre, siempre reutilizamos, aunque no nos hubiéramos planteado el llamarlo así o aunque tampoco generara tantos problemas porque éramos menos. O sea, antes las densidades, los puntos de vertido, los volúmenes de vertido eran muchísimo menor, puesto que éramos muchos menos. La actividad consumía mucho menos agua, entonces, evidentemente, las implicaciones al medio ambiente de esos vertidos eran mucho menor. Por ejemplo, si vemos estos gráficos, en el de arriba representa en las miles de hectáreas regadas con aguas no tratadas, aguas residuales no tratadas, y el de abajo también miles de hectáreas regadas con aguas tratadas. Si, por ejemplo, cogemos México, que es la segunda barra que tenemos, si os fijáis, en México se riegan del orden de 190.000 hectáreas con aguas sin depurar, aguas residuales brutas, y tan solo 70.000 hectáreas, que es menos de la mitad, con aguas tratadas. Aquí se ve la reutilización. O sea, la reutilización se hace a nivel mundial. Esto quiere decir que más de un 10% de la población está consumiendo cosechas que están regadas con aguas residuales. Es decir, estamos reutilizando mucho y estamos reutilizando desde siempre, en mejores condiciones o en peores condiciones. Cuanto más tratamiento tenga el agua que vamos a reutilizar, pues las condiciones y los impactos al medio ambiente serán mejores. Pero ¿por qué reutilizamos? ¿Por qué llevamos reutilizando desde siempre? Pues porque el agua regenerada o las aguas residuales tratadas, o como las queramos llamar, son un recurso no convencional. Hoy en día estamos agotando prácticamente los recursos convencionales. Cada vez somos más personas, cada vez demandamos más agua y el agua se acaba. O sea, no se acaba, pero se acaba el agua potable, el agua de buena calidad. Entonces, tenemos que recurrir a fuentes no convencionales. La reutilización es una de las fuentes no convencionales que podemos utilizar como recurso. Sabéis que las principales hoy día son la reutilización y la desalación. Entonces, el agua regenerada o el agua que ya ha sido usada es una fuente importante para que la podamos reutilizar. Además, lo tenemos que hacer por mandato. La Directiva Banco del Agua del año 2000, entre otras cosas, en las medidas complementarias, hablaba de que era necesario reutilizar el agua. Es por esto que, para cumplir lo que dice esta directiva, los países europeos poco a poco van legislando a nivel nacional en el tema de reutilización. Aquí, por ejemplo, he puesto todos los decretos o las leyes o las normas de los países de nuestro entorno, los países mediterráneos de nuestro entorno. Por ejemplo, los franceses, pues, legislaron en 2010 para cómo debían de tratarse o qué tratamientos deberían de tener las aguas residuales urbanas que se iban a utilizar para el riego. Lo mismo del año 2003 hicieron los italianos. Pues, tienen un decreto ministerial para reutilizar las aguas usadas. Los portugueses, que tienen una legislación, pues, el tema de reutilización lo tienen mucho más disperso en su legislación, pero han sacado en el año 2014 una guía técnica de cómo deben, cuáles deben ser los procedimientos para la reutilización. Y nosotros, como ya os he comentado anteriormente, en el año 2007 tenemos el Real Decreto 1620, que establece el marco legislativo para la reutilización de aguas depuradas. Por ejemplo, en este cuadro, que es de Asersa, pues, se ve un poco la evolución que ha ido teniendo y que se espera tener, más allá del 2015, de la cantidad, el volumen de aguas a reutilizar en España. Es importante que en España se reutilice porque somos un país seco con pocos recursos o con unos recursos reducidos. Entonces, para nosotros, el tema de la reutilización es muy importante. Cuando hablamos de qué es lo que vamos a reutilizar, hablamos de aguas regeneradas. ¿Y qué son las aguas regeneradas? Bueno, pues, el Real Decreto nos dice que las aguas regeneradas son aguas residuales que ya han sido depuradas y que, además, se les somete a ciertos tratamientos para adecuarlas al uso que se les vaya a dar. Es decir, que establece que en función de ese uso, de que para qué vamos a usar esas aguas residuales ya depuradas, debemos de hacer un tratamiento u otro. Esto es importante porque no es lo mismo un uso que otro. Hay usos que requieren mayor calidad y otros usos que no requieren tanta calidad. Y cuanto más calidad o cuanto más cosas le quitemos al agua, más energía vamos a necesitar y más dinero nos va a costar. Entonces, eso es bien importante que en función del uso que se le vaya a dar, se adecue ese agua regenerada o ese agua depurada a regenerar. ¿Y cuáles son esos usos? Pues, según nuestro Real Decreto, dicen que los usos que se les puede dar a las aguas regeneradas son urbano, riego agrícola, usos industriales, usos recreativos y usos ambientales. Cada uno de esos usos, como os comentaba, tienen que tener una determinada calidad, ese agua, para que sea apta para su utilización. Este cuadro que tenéis aquí, que es bastante farragoso, es los pasos a seguir para pedir una licencia de agua regenerada. Pues, ya que sabemos qué son las aguas regeneradas y en qué las usamos, vamos a ver qué pasa con las aguas subterráneas. Cómo pueden afectar, o para bien o para mal, la utilización de aguas regeneradas sobre las aguas subterráneas. Fundamentalmente, las aguas subterráneas se pueden ver afectadas por la utilización de aguas regeneradas cuando nosotros utilicemos ese agua para riegos, bien sean agrícolas o bien sean de otro tipo, o cuando se produzca la infiltración al acuífero desde balsas o superficies someras, o cuando se inyecte ese agua al acuífero. Es cuando las aguas subterráneas pueden ser afectadas por esta práctica. ¿Y por qué cuando regamos? Pues por los retornos de riego. Todos los riegos, si regamos a más de una ETP, van a tener retornos que pueden llegar hasta la zona saturada y afectar la calidad del acuífero. En el anejo 1 del Real Decreto, que es un resumen de estas tablas que tenéis aquí, nos dicen cuáles son los usos y cuáles son las calidades que deben de tener cada uso. Aquí yo os he marcado en cada uno de los usos cuáles son esas actividades que pueden llegar a afectar a las aguas subterráneas. Por ejemplo, en el uso urbano, pues el riego de jardines privados o el riego de zonas verdes. Esas son las dos actividades de reutilización que pueden afectar dentro de ese uso a las aguas subterráneas. Dentro del riego agrícola, todas, porque en todo riego agrícola suele haber retornos de riego. No ocurre lo mismo con el uso industrial. El uso industrial no afecta a las aguas subterráneas, pero sí los usos recreativos. Dentro de los usos recreativos, ¿cuál? Riegos de campo de golf, por lo mismo, porque vamos a tener retornos de riego. Y dentro de los usos ambientales, la recarga de acuífero por percolación localizada a través del terreno, la recarga de acuífero por inyección directa y el riego de bosques y la silvicultura, por lo mismo, porque vamos a tener retornos de riegos que pueden llegar a incidir sobre las aguas subterráneas. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de algunas prácticas que se están haciendo con estos temas. Os voy a presentaros algunos trabajos que se realizaron en un gran proyecto con Solider, que se llamaba TRAGUA, era tratamiento y reutilización de aguas residuales, que se llevó a cabo durante seis años por 24 grupos de investigación de distintas universidades de toda España y más de 130 investigadores. Y, posteriormente, ese gran proyecto tuvo continuidad en una red de investigación que es TRAGUANE. En este proyecto, bueno, se elaboraron muchos productos, entre ellos una serie de guías que se pueden descargar en la página, se pueden descargar en formato PDF gratuitamente, pero hubo tres de esas guías, una que era la guía metodológica, que están muy relacionadas con el tema de las aguas subterráneas. La primera de ellas será una guía metodológica de cómo se debe hacer de buenas prácticas para la reutilización de aguas residuales en riegos y recargas de acuíferos. Luego hay otra guía, que son prácticas de reutilización, donde se cuentan cuáles fueron esas experiencias que se realizaron tanto en riegos como en recargas de acuíferos y de los que yo os voy a poner algunos ejemplos esta mañana. En esa primera guía, de guía metodológica, lo primero de lo que se hablaba y de lo que se habla son de los procedimientos, los buenos procedimientos que habría que realizar para la recarga por riegos y la recarga de acuíferos. En ellas se establecen cuáles son los procedimientos comunes y los procedimientos específicos de cada una. Y entre los procedimientos comunes, y es muy importante, está la caracterización hidrogeológica de la zona donde se va a producir esa recarga o donde se va a producir esos retornos de riego, así como la caracterización del agua a utilizar. ¿Por qué? Pues porque eso va a producir unas interacciones de ese agua que vamos a utilizar, ese agua regenerada que vamos a utilizar para el riego o para la recarga, con el medio. Y eso puede, esa buena práctica o mala práctica, es lo que va a incidir en que tengamos una contaminación o un impacto ambiental negativo en ese acuífero o no lo tengamos. Luego, también se hablaban de procedimientos específicos en usos para riegos y en usos para recargas. En una recarga, además, se debe hacer un estudio hidrogeológico de detalle. O sea, en la hidrogeología es muy importante, es fundamental cuando se produce o se va a hacer una práctica de recargas, así como la elección del método o los dispositivos de esa recarga. ¿Tiene ventajas el utilizar aguas reutilizadas para estas prácticas? Pues sí, sí tiene ventajas. Por ejemplo, en el riego, vamos a disponer de un volumen constante de agua para poder regar incluso aunque estemos en épocas de sequía. Vamos a reducir los costes de abonado, puesto que las aguas reutilizadas tienen nutrientes, tienen mayor cantidad de nutrientes y tienen mayor cantidad de materia orgánica que un agua subterránea o un agua superficial que utilicemos normalmente. ¿Tiene limitaciones? Pues también. Pues hay la posibilidad de un empobrecimiento de la calidad de la cobertura vegetal, un desequilibrio de los cultivos, un encarecimiento en las instalaciones, es decir, que siempre hay ventajas y desventajas. En cuanto a la recarga de acuíferos, ¿tiene ventajas el utilizar aguas regeneradas? Pues también. ¿Por qué? Porque voy a aumentar los recursos hídricos disponibles. Voy a tener una ausencia de evaporación que pudiera tener en un embalse, si guardo el agua en un embalse superficial. Tiene menor coste como embalse natural y es un sistema de distribución respecto a otras obras de ingeniería. Y sirve, que aquí además en la ciudad de Barcelona se utiliza como control para la intrusión marina. ¿Limitaciones? Pues también. O sea, no… Las limitaciones siempre es que las cosas hay que hacerlas bien. O sea, tengo que buscar formaciones geológicas adecuadas, tengo que gastar en dispositivos para la inyección directa, que no es fácil hacerla, tengo que tener un control exhaustivo de la calidad de esas aguas que voy a inyectar para no contaminar el acuífero, pero yo creo que hoy día las ventajas superan las limitaciones si la recarga o el riego se hace con garantías de calidad. Lo que siempre hay que exigir es que es tener garantías de calidad. Por ejemplo, si hablamos de usurbano, en la ciudad de Madrid, en Madrid capital, existe lo que se llama la M40 del agua, que es este circuito que tenéis aquí, pintado en líneas negras. ¿En qué consiste la M40 del agua? Pues que con las grandes estaciones depuradoras de viveros, la china, la gavia y rejas, el agua, una vez depurada, se somete a un proceso de regeneración y se utiliza para el baldeo de calles y para el riego de todos los parques municipales de la ciudad, o de los parques que es públicos de la ciudad de Madrid. Esto ha supuesto un ahorro del orden de 5 hectómetros cúbicos anuales de agua, de agua potable. Entonces, tiene una ventaja, claro, tiene un inconveniente. Hay que regenerar el agua y ese inconveniente supone un coste, pero es un coste monetario, pero no es un coste ambiental. El coste ambiental lo estamos reduciendo. Por ejemplo, otro de los usos que era el riego agrícola. Aquí os voy a comentar una experiencia que se llevó en el programa Consolider Tragua, una experiencia piloto en Sevilla, en Carrión de los Céspedes, en el CENTA, que es el centro de nuevas tecnologías del agua, que consistía en evaluar el potencial de reutilización de aguas para riegos de espacios no comestibles, es decir, para obtención de productos que fueran susceptibles de generar biodiesel. Y para ello se utilizó jatrofa y girasol. Esta es la planta de Sevilla, la planta del CENTA. Es una planta experimental en donde se prueban nuevas tecnologías, tanto de bajo coste o no convencionales como convencionales. Entonces, en esta zona de aquí se procedió a utilizar aguas reutilizadas para la producción de jatrofa primero y de girasol después, o sea, para la actuación de biodiesel. ¿Qué se hizo? Pues lo primero que se hizo es lo que se recomendaba hacer en la guía, un estudio geológico, hidrogeológico y de calidad con cienzudo antes de empezar a pasar al riego. Entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, tenéis el mapa de piezometría de la zona. Aquí tenéis el mapa de isoconductividades de las aguas subterráneas antes de empezar la recarga. Se realizaron también tomografías eléctricas, se realizaron distintos perfiles, se realizaron perfiles catas con perfiles edáficos. Pues aquí se ve, por ejemplo, en esa tabla tenéis los datos de los dos perfiles edáficos que se levantaron. Se construyeron nidos de piezómetro de 10, 6 y 2 metros para controlar cómo iba a ser la infiltración. Bueno, pues aquí tenéis la perforación, el empaque de grava y la instrumentación de los ondeos, en donde se pusieron piezos resistivos y, bueno, en otros se utilizaban para bombear agua y controlar la calidad del acuífero. También se instalaron lisímetros a 90 centímetros para controlar también la zona no saturada, no solamente con los piezómetros de 2 y 6 metros, sino también con lisímetros a 90 centímetros. Se realizó toda una batería de toma de muestras para ver cuál era el cero del acuífero antes de proceder a la recarga por retorno de riegos regando estas especies y se plantó, se plantó, esta es la jatrofa. Se estuvo durante tres años seguidos muestreando, aquí tenéis los valores del agua subterránea y del agua regenerada. Es mejor el agua regenerada en la zona que el agua subterránea. Pues si os fijáis, la conductividad de las aguas subterráneas de la zona son de 2.000 microsiemens y la mitad más o menos del agua regenerada. El fondo regional en nitrógeno total está en 32, en las aguas regeneradas está en 30. O sea, la calidad del agua regenerada en este caso era mejor que la calidad del acuífero. Aquí, por ejemplo, veis las gráficas de toda esa serie de años. Esta línea azul es la evolución en los distintos piezómetros de la parcela. Se regaba una parcela con agua subterránea y el resto con aguas regeneradas. En cuanto al nitrato, los nitratos veis que la evolución, estos son riegos y estos son periodos de lluvia. Después de un periodo de riegos, por un lavado del suelo, la parcela regada con aguas subterráneas tenía peor calidad, tenía mayor cantidad de nitratos que las regadas con aguas regeneradas. ¿Por qué? Porque este acuífero es un acuífero que está muy contaminado. Entonces, lo que hicimos fue mejorar la calidad en la zona con las aguas regeneradas, puesto que tenían mejor calidad que las aguas subterráneas. Cambiamos a las tres temporadas a girasol, entre otras cosas, porque la jatrofa no nos dio buen resultado porque no aguanta las heladas. Y aunque era Sevilla, pues con que hiele dos días al año, que era más o menos dos o tres días al año lo que lava en la zona, se perdía la cosecha y había que volver a empezar. Entonces, bueno, pues se cambió a girasol, porque el girasol además es una planta de temporada y allí se da muy bien. Y los resultados en cuanto a la producción de biomasa vegetal, de biodiesel, fue mucho mejor que la de la jatrofa. Y estábamos regando con las mismas calidades que la jatrofa. O sea, la calidad del suelo, el agua subterránea en la zona, como ya os comento, mejoró. Otro de los usos que produce recarga y puede por retorno son los usos recreativos. Y entre un uso muy extendido que es el riego de campos de golf. Aquí en este también, en el programa Consolider, se regó o se eligió, uno de los campos de golf que se eligieron fue el de Vandama en las palmas de Gran Canarias. ¿Por qué? Pues porque este campo se venía regando con aguas residuales desde el año 1976. Primero con aguas residuales depuradas desde la depuradora de las palmas y, posteriormente, con aguas regeneradas cuando entró en vigor el Real Decreto. Este campo tiene una superficie de 30 hectáreas y venía muy bien para evaluar afecciones al medio, a medio y largo plazo, por la gran cantidad de tiempo que llevaba funcionando. ¿Qué se hizo? Pues se hizo lo mismo, porque en todas las zonas pilotos se hizo lo mismo. Lo primero, una caracterización geológica e hidrogeológica exhaustiva. Aquí, por ejemplo, tenéis el mapa, os he traído alguno como ejemplo, es el mapa geológico de la zona, el mapa piezométrico, el mapa de cloruros y el mapa de nitratos. Estas son las calidades de las aguas de riego con las que se riega el campo de golf durante una serie de años, desde el año 2008 hasta el año 2010. Y las aguas, la calidad de las aguas del lisímetro que estaba instalado en el campo de golf. Aquí se instalaron dos lisímetros y no se instalaron piezómetros, sino que se mostreaba una galería subterránea que estaba al lado en la caldera que hay al lado del campo de golf y que drenaba parte de las aguas de escorrentía del campo de golf. Entonces, se ve una ligera tendencia al aumento del nitrógeno en la zona, pero tampoco es significativa. Es decir, hay años que el nitrógeno sube, que también puede ser por lavados, y otros años que las condiciones son mejores. Y pasamos a ver algún ejemplo de usos ambientales. Dentro de los usos ambientales, hemos visto que aquellos que afectaban a las aguas subterráneas serán la recarga del acuífero, bien por métodos superficiales, bien por inyección directa, o los retornos de riego por silvicultura o riegos a zonas que no pueden tener acceso el público en general. Vamos a ver el caso de una balsa de recarga artificial en Canal Alvareda, aquí en la cubeta de San Andreu, en el río Llobregat, en donde se recarga en estas balsas esta parte del río Llobregat. Esta recarga la llevó a cabo el ACA y en el proyecto colaboró, que fue lo que hicieron esta parte, investigadores de la Universidad de Barcelona. ¿Qué se hizo aquí? Pues igual, siguiendo el plan metodológico que se había propuesto en la guía, se caracterizó, que fue la parte que hizo el equipo de la Universidad de Barcelona, geológicamente e hidrogeológicamente el acuífero. ¿Por qué era importante y por qué el ACA consideró que era importante gastar ese dinero en hacer una buena caracterización, unos buenos estudios y tener un buen conocimiento del medio? Pues porque a la larga la recarga, o sea, si tenemos un buen conocimiento del medio geológico y del medio hidrogeológico, la recarga va a ser más productiva y al final se va a ahorrar a la larga. Entonces, se caracterizó muy bien el medio hidrogeológicamente, se hizo también, se realizó tomografías eléctricas, se realizaron sondeos y en función de todos esos resultados geológicos e hidrogeológicos, se decidió dónde se ponían las balsas de decantación y dónde se ponían las balsas de infiltración para que la recarga fuera lo más efectiva posible. Y está dando buenos resultados. En el CENTA también se llevó a cabo una experiencia piloto en este mismo proyecto con, de recarga artificial, superficial, utilizando barreras reactivas para ayudar a que la calidad del agua fuera mejor. Se utilizó una barrera, bueno, veis que es una experiencia pequeñita, es una experiencia piloto, en donde se pusieron capas, una primera capa de ceolita, otra de paligosquita y, por último, una capa de carbón activo. Todo esto es el relleno, o sea, este tanque que no tiene fondo, o sea, se le cortó el fondo, se rellenó con este sandwich que os he comentado y se instalaron piezómetros y lisímetros para controlar la calidad del agua. ¿Por qué pensamos hacer esto? Pues se pensó hacer esto para mejorar la calidad y por ver si utilizando un agua no regenerada, sino simplemente un agua procedente de un secundario y poniendo una barrera reactiva antes de que el agua empezara a percolar a través de la zona no saturada, o sea, esto no servía como estación regeneradora de agua y vimos que sí, o sea, que esta barrera servía como regenerador, o sea, no hacía falta regenerar el agua previamente antes de echarla o verterla en una balsa de infiltración. A menor tamaño lo hicimos también sin hacer este sandwich, o sea, simplemente utilizando la zona no saturada y también obtuvimos muy buenos resultados. Otra forma de recarga, la inyección profunda. Aquí también en el delta de Llobregat lo ha hecho la Agencia Catalana del Agua, una barrera hidráulica en el delta del Llobregat. Un equipo de investigación de esta casa, de la Universidad Politécnica de Cataluña, trabajó en este proyecto y sobre todo estudiando, además de la caracterización hidrogeológica, que ya lo tenían muy bien caracterizado anteriormente, en ver qué pasaba cuando se inyectaba, sobre todo con cuál era la calidad y sobre todo con compuestos emergentes que están tan de moda. Entonces, bueno, pues se vio que la calidad con la que se estaba inyectando era también mejor que la calidad del agua del acuífero. No solamente se paró la… esto lo supongo que os lo contarán bastante durante este curso, porque tenéis aquí a los grandes expertos y a los que realizaron este proyecto. No solamente se mejoró la calidad del agua del acuífero, sino que además se frenó, que era el objetivo, la intrusión marina. Y si veis, por ejemplo, las concentraciones medias de las aguas subterráneas, no tienen nada. O sea, estamos hablando de nanogramos por litro. Entonces, bueno, pues no hay… apenas no es nada significativo lo que se inyectaban e incluso era mejor que la calidad del acuífero. Y, por último, otro de los usos ambientales que os voy a poner un ejemplo es la silvicultura o el riego de zonas sin acceso público. Esto es otra experiencia que se llevó a cabo también en la planta, en el CENTA, en la planta experimental de Carrión de los Céspedes. Aquí veis un edificio, este es un edificio nuevo, en donde no estaba conectado a la red de saneamiento del resto de la planta. Entonces, se pensó en hacer un piloto en donde el agua del edificio, solamente el agua del edificio, que iba a albergar 15 o 30 personas, someterla a un… o sea, pasarla por un tanque inmov o por una fosa séptica, o sea, un pretratamiento muy básico, puesto que era muy poco volumen el que se iba a utilizar, y pasar a regar un filtro verde, un filtro verde que es esto que tenéis aquí y que es esto que tenéis aquí, haciendo un sistema de reparto de riego y plantando chopos, chopos para obtener biomasa. En este gráfico que tenéis aquí, bueno, pues eran los episodios de drenaje, se regaba también a dos ETPs, los episodios de drenaje y el volumen que pasaba a recargar el acuífero. Y estos son los datos que tenéis. Aquí hay un error, es 40,1. Son los datos de entrada, lo que le entraba al filtro y la salida. Es decir, se iba a producir una pequeña depuración en ese tanque inmov y se iba a pasar a riego. Y entonces, como el riesgo era, es una zona muy pequeñita, lo tenemos muy controlada y no podemos contaminar tanto. Bueno, pues como veis en los valores de entrada, de salida y depuración, pues son bastante aceptables. O sea, estos valores entran hasta en normativa de vertido. Nos preocupaba mucho el nitrógeno, pues bueno, porque no podemos meter más de 50 miligramos litro, al acuífero. Entonces, vimos que el primer año, estos son los datos del primer año. El primer año teníamos, estábamos metiendo 41,9 miligramos litro al acuífero. En el momento, si os dais cuenta, el terreno es muy malo. O sea, es un auténtico barrizal. En el momento en que a los dos años empezó a desarrollarse un pequeño suelo, o sea, en la capa de materia orgánica fue aumentando, este nivel de nitrógeno fue disminuyendo. Y este 73% de reducción que obtuvimos el primer año, hemos logrado que esté en torno al 90%. Es decir que, ayudando al suelo con materia orgánica, ahora estamos haciendo otras experiencias, es haciendo en suelos tan desnudos como este, metiendo distintas enmiendas en donde la materia orgánica lábil, o sea, la de fácil degradación, sea aprovechable desde el primer momento y los porcentajes de nitrógeno, de reducción de nitrógeno total que estamos obteniendo, están cerca del 98%. Entonces, bueno, pues el suelo realmente es un buen regenerador de las aguas subterráneas. A los acuíferos podemos afectarlos si estas prácticas las hacemos sin cuidado y sin tener en cuenta criterios de calidad. Pero al acuífero le hacemos un favor, o sea, le hacemos un favor, quiero decir, podemos aumentar los recursos hídricos y podemos incluso mejorar la calidad de agua del acuífero si el agua que estamos introduciendo, aunque sea regenerada, es de buena calidad. Y esa buena calidad a veces puede ser de mejor calidad que la del propio acuífero, como en el caso que tenéis aquí, en el delta del Llobregat, con la gran intrusión salina y además de la intrusión salina, pues el alto contenido de nitrógeno debido a las prácticas agrícolas en toda la zona de regadío, o en Sevilla, en donde tenemos unas aguas muy salinas, no porque haya intrusión, sino porque el acuífero tiene mucha sal, o sea, tiene el total de sólidos disueltos, es muy alto, y el nitrógeno, el nitrato, los valores de nitrato son muy altos porque es una zona eminentemente agrícola, pues igual hemos podido reducir tanto la conductividad de las aguas del acuífero como la cantidad o la concentración de nitrógeno en el acuífero, es decir, que como siempre, si las cosas se hacen bien, salen bien. En esta última tenéis las referencias bibliográficas que he utilizado y muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.